Con 49 le habla Johnny Lescano desde el Congreso. Alex Vigo, está ahí. ...contra la corrupción y hacer las cosas bien. María Jesús, efectivamente continúan las reacciones aquí en el Hall de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la República. Declaración al congresista Johnny Lescano en torno a los últimos audios difundidos. ...y es cercano al Presidente de la República, y con otro audio que aparece también hoy día, donde se dice, salgo de palacio de gobierno, no te preocupes, siniestrosa, que vas a viajar a Rusia y vas a estar 15 días con la mano derecha del Presidente y futuro Premier. Bueno, eso también tiene que ser investigado en la Comisión de Fiscalización. Son hechos gravísimos que ya comprometo ahora al mismísimo gobierno, ahora no solamente a los magistrados del Poder Judicial, del Consejo Nacional, de la Magistratura, sino al mismo gobierno. Entonces, repito, estamos en una epidemia de corrupción en el Perú, y a grandes males, grandes remedios, se tienen que investigar y se tienen que tomar medidas drásticas. Hay que tomarlas. Yo pienso, por ejemplo, que en la parte política ya no resiste más este Congreso ni el gobierno. Tiene que adelantarse a las elecciones, como permanentemente hemos estado pidiéndolo. ¿Cómo puede interpretarse este audio, estamos en vivo para TV Perú, este audio donde se hace mención a una señora K, líder de la fuerza número uno? ¿Cómo puede interpretarse? Bueno, nosotros estamos tratando de analizar este asunto y hemos visto documentación de que precisamente en la sala del señor y en los trozos se llevaban casos que comprometían a ciertas personas de fuerza popular. El señor Joaquín Ramírez, la señora Keiko Fujimori, tenía casos pendientes allí, y precisamente este señor se iba a reunir con una señora K, de la número uno de fuerza, dice, ¿no? Y el señor se dio cuenta con quién era la reunión, y él tiene que venir a explicar quién era esa señora K, pero se puede presumir que la señora Keiko Fujimori, se puede presumir que estaban viendo sus casos, y viendo los casos del señor Joaquín Ramírez, de tal manera que esto se tiene que, obviamente, investigar porque eso no puede quedar impunto. Muchas gracias. Declaraciones entonces del congresista Johnny Lescano, María Jesús, informar que en unos minutos se iniciará la sesión extraordinaria convocada por parte de la Comisión de Justicia, quien va a evaluar, iniciar ya el análisis respecto a este pedido, formulado por el Presidente de la República, para que vía el artículo 157, se proceda a la remoción de los miembros involucrados en estos audios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En esta comisión se va a analizar, y para esto ha sido invitado el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Orlando Velázquez.